Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. ¿Qué tal amigos? Acá estamos en una nueva emisión de Banda Soporte. Programón de Banda Soporte ya entrando en la última recta del año. Nos pusimos de acuerdo como siempre. Ya estamos pensando en la Navidad, en la comida del Año Nuevo, en los regalos que nos vamos a hacer. Y mientras preparamos todo eso, también preparamos un hermoso programa de Banda Soporte con dos bandas que nos alegran el corazón. Exactamente, dos bandas que transmiten buena onda, buena energía. Una, bueno, muy cancionera, con muchas canciones del inconsciente colectivo argentino, que tiene disco nuevo y que lo viene a presentar acá, son ellos grandes. Se formó en Mar del Plata en 1985. A lo largo de su carrera se presentaron en los escenarios y festivales más importantes de Latinoamérica y Europa. Muchas de sus canciones forman parte del cancionero popular argentino. Están presentando su disco Carrera de Aviones. Hoy nos visitan los Superratones. Y ahora sí, amigos, Superratones aquí con todos nosotros, con todos ustedes. Este es parte de la banda, hay que decirlo. Pero bueno, buena representación acá. Vamos a ver, esperemos, esperemos. Claro, esperemos. Hablando de presentaciones, acá tenemos Carrera de Aviones. Qué grande, mirá. El nuevo disco de Superratones, después de un buen rato, nuevamente, en este caso, 12 canciones. Ya era hora, se podría llamar el disco. Sí, ya era hora. Que se suman a la lista de los quitazos de Superratones, pero bueno, estos 12 temas, que estaban buenísimos. Cómo vivieron todo este proceso largo, seguramente emocionalmente muy movedizo. Han pasado cosas, pero que bueno, tiene como resultado este nuevo material. Exactamente, bueno, fue eso, fueron 10 años, que es el periodo más largo discográficamente de nuestra carrera. Y entre medio pasó de todo. La verdad que nos pasaron varios camiones. Y entre medio, obviamente lo más importante que nos pasó, lamentablemente, la partida de Person, hace 4 años ya, en el año 2015. Cuando curiosamente... Hace 4 años. 4 años. Y curiosamente ya había pasado mucho tiempo entre el disco anterior. Y en el 2014 estábamos programando justamente que en el 2015, que es Número Redondo, décimo disco de Superratones. Y estábamos cumpliendo 30 años como banda. Lamentablemente eso se hicieron un par de shows y se pospuso todo, ¿no? Después fue todo el proceso emotivo y de volver a inyectarnos pila, energía. Entre nosotros, claro, para empezar a trabajar. Sí, empezamos hace 3 años a hacer este disco. Empezamos, nos reunimos y dijimos, bueno, dale, arranquemos. Y eso nos llevó ese tiempo a hacerlo y parece grabado en un día. De lo fresco, ¿eh? De lo fresco que es. Sí, es curioso, quedó homogéneo. O sea, son 12 canciones que son como un viaje, ¿no? Porque viste, esta característica de Superratones también de, al ser bastante curiosos y decir, bueno, acá vamos a meter, no sé, un xilofón, acá vamos a meter otro tipo de instrumentos. Son canciones, es un disco ecléctico, pero tiene la esencia de la banda ahí. Hay muchas voces y, bueno, tiene, hay un estilo ahí ya del grupo que se vislumbra hace un tiempo que sigue. Bueno, decías lo de las voces, que me parece también es una de las características de Superratones de toda la historia, ¿no? Los arreglos vocales, también destacado por muchos colegas incluso, y también que les ha permitido participar en discos de otros artistas metiendo la voz. Bueno, en este caso te toca a vos un poco cargar con esa mochila, ¿no? Que siempre la tuviste, pero un poco compartida. Hoy es más responsabilidad propia. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, también es curioso, ¿no? Porque nosotros siempre fuimos una banda de varios compositores, o sea, estoy hablando de los orígenes de la banda, y es como que siempre nos estábamos turnando. El que cantaba la voz líder en el momento es como que, está bien, tenía el spot ahí, pero todo el mundo estaba haciendo coros también atrás. Y en este momento, un poco también, eso hablándolo con Persson, en los últimos tiempos, me decía justamente, Mario, las canciones siguen por medio de los artistas que las interpretan, así que los Superratones tienen que seguir cantándolas. Y me decía, olvídense de hacer versiones que sean parecidas a las canciones que yo canto. Y me decía, haganlas propias y, bueno, hacé lo propio, cantalo con tu impronta, ¿no? Y un poco esa fue como la piedra fundamental de lo que terminó siendo Carreras de aviones. Porque ahí hay tres canciones que están firmadas por Persson, ¿no? Y él está en los coros también. Qué buen pase de mando, ¿no? De una manera de una despedida, digamos. Es que teníamos esta cosa también muy dual, ¿no? Siempre nos estábamos, si bien él estaba en la batería, era un gran frontman, como baterista. Y constantemente, uno estaba componiendo y el otro estaba haciendo las voces y nos turnábamos constantemente. Ahora un poco pasó esa responsabilidad, la paso a llevar yo, pero también está Agustín que está cantando Bárbaro, que también hace 20 años que estamos ensayando juntos las voces y demás. Y también 25, ¿cómo gastas de que te mentí? ¿Viste? 25. Me daban la mema. Es el pibe de la banda y vas a seguir siendo el pibe de la banda, digo. Sí, bueno, eso termina pasando. También pasa con Sebastián Reynholtz en la batería, que canta muy bien también Sebastián. Y bueno, Pingüino, el pingüino, el legendario pingüino que también... Pingüino es el padre de todos. Pingüino es el padre de todos. Es la madre. Siempre va a ser la madre. Es el que hace los falsetes. Bueno, tienen un video nuevo en relación a este disco, grabado, si no me equivoco, en el aeródromo de Morón. Exacto. Con Manu Moretti. Con Manuel. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso, por qué eligieron esa canción. Imagino, digamos, en el corte que salía un poco del disco, pero bueno, ya tiene su video, su invitado también. Sí, totalmente. Bueno, el disco tiene muchos invitados y tenemos la suerte de tener, después de tantos años, de tener tantos amigos que son célebres y que admiramos también. Manuel y los estereos son de esos artistas que admiramos también y son queridos amigos. Y con Manuel también es curioso porque hicimos, esta canción fue hecha en conjunto. Fue una especie de experimento, ¿no? La canción ya estaba prácticamente lista, melódicamente, armada. Y fue esto de decir, no pasémosla por el filtro del grupo, pasémosla por el filtro de otro poeta, ¿no? Y se me ocurrió decirle a Manuel, Manuel le encantó la idea, y terminó haciendo la letra de esta canción, Carreras de Aviones. Y obviamente canta también. Sí, hablando de potencia y de cuestiones emotivas, tuvieron chance de tocar en la asunción presidencial hace poquito, ¿no? Ya que los tenemos acá, a uno de los tantos artistas que participaron de ese escenario. Déjame decir la banda favorita del flamante presidente Alberto Fernández. Bueno, 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 no sé si favorita. Hoy cuando todos se postulan para eso, ¿no? Yo te diría, a nivel banda, porque Lito es solista. Claro. Lito es solista. Ahora, a nivel banda, yo te digo, no es de hoy, no es que ahora. Por lo menos banda que están tocando. Es más, en el disco anterior, Alberto tocó una canción. Claro. Tocó la acústica en una canción que se llama El Último Verano. Hace 12 años atrás. Ahí tenés. 12 años atrás. No había ni idea de que podía pasar esto. Ni hablar. Sí, por eso te digo, no sé si favorita. Hace dos meses. Alberto es fanático del rock argentino, fanático de Little Neville, fanático de Spinetta y sabe muchísimo de rock argentino. Y va a venir al programa muy pronto también. Nosotros tuvimos la suerte de un disco que a él le gustó, una presentación que le gustó y ahí surgió una amistad ya de esta altura, más de 15 años. Entonces, nuestro vínculo ha estado por ese lado. Entonces, ahora, después de 10 años que no sacábamos discos, la verdad que fue algo Yo me acuerdo que usted fue a participar a esos shows que se hacían en Casa de Gobierno, ¿no? Fuimos para el Salón Blanco. Salón Blanco. Sí, para los 20 años de conmemorativos de la banda, tocamos en el Salón Blanco. En un ciclo que estaba buenísimo, que había tocado también en el sueño del pibe. ¿Y qué se siente tener un amigo presidente? Es impresionante porque ahora uno... Es que la investidura es muy fuerte. Ahora, obviamente, uno no se puede juntar todo lo que querría para escuchar música, además, porque, obviamente, imagínate, semejante agenda. Pero es un orgullo muy grande. Y como que va cayendo de a poco, ¿no? Me parece. Digo, más allá de que uno sabía que era el presidente electo y todo, cuando empieza la cuestión de, ah, ¿ahora es en serio? Ah, pará, es en serio. Claro, claro. Y empiezan todos a entender un poco lo que tiene que ver con esa, justamente, investidura de esa importancia, ¿no? De esa persona que, hasta hace poco, era un amigo como otros, digamos. Bueno, un amigo también muy célebre, ¿no? Claro. También ya en sí mismo. Pero es raro, ¿no? Es raro toda la investidura hoy por hoy y lo que significa. Pero bueno... Sí, estamos hablando de la historia argentina, ni más ni menos. Cualquier presidente pasa a la historia, a los libros, digamos, dentro de 30 años. Y van a decir, en la Asunción tocaron una catarata de bandas, entre ellas, Super Ratones. Yo pensé que se hubiera tocado con ustedes. Eh... Ya van a invitar. Ya había roto el protocolo un par de veces. Mejora un poco. Nos hubiera encantado. Si la cosa mejora un poco, dos días se pueden subir. Tenía cosas más importantes en ese momento. Estaba recibiendo a los presidentes. Estaba tomando juramento porque, a ver, también nos dijeron, o sea, el festival fue para la gente, o sea, para todos los músicos. La plaza estuvo llena todo el tiempo, todo el día, con el calor que había, eso fue impresionante. Pero adentro se estaba llevando a cabo el acto administrativo de juramento. Jurado de ministros. Claro. 30 años de historia, la verdad que es una superbanda, con un montón de canciones. Nosotros hemos vivido de eso la mitad, 15 años. Desde el primer año siempre estuvimos haciendo notas. Siempre estuvimos. Ahí, me acuerdo. Jugamos al fútbol. No recuerdo el resultado, pero tengo el tape y lo vamos a ver en este momento. Archivazo, Bando Soporcet. Ahí salió un gol. Bueno, ¿qué momento estás con la presentación? Estamos a provecho para hablar un poquito de música. Estamos muy bien, estamos tocando y ahora estamos ya craneando el último disco, estamos en vísperas de empezar a grabar, ya tenemos un montón de canciones ahí, que es lo que decías. Si, si, está la preproducción, si, y tenemos que elegir para que lado salimos nada más, es una cuestión artística básicamente, es el décimo disco así que creo que tiene como un punto de inflexión, aunque sea romántico ¿no? Un disco 10 con casi 30 años de carrera. Bueno esa va a ser la idea un poco, sacarlo en el aniversario número 30 de Super Ratón es el décimo disco. Ah, o sea que es el desafío. Exactamente, es una historia de banda. Somos los sucesorios de los Rolling Stones, en duración en el escenario parece. que mañana será igual, porque anoche ya es viejo, una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear, como estamos hoy, como estamos hoy. Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa, tocamos ahí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar, como estamos hoy. Como estamos hoy, eh. El partido, 5 a 1. Muy bien, muy bien, todo fue fantástico, el rendimiento del equipo es impecable. Reino un buen clima en la cancha. Por supuesto, si, si. Grandes jugadores, muy buena actitud, así que eso lo hemos pasado bien. Por supuesto, no siempre ganar es todo ahí. Sobre todo cuando uno pierde ¿no? No, 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 pero en este caso es una demostración de camaradería y bueno, el resultado de esta vez nos tocó a nosotros y estábamos muy contentos. Bien, eh. Bueno si, fue un rival muy duro. Ha parecido una figura. Fue estratégica tu salida para tomar un poquito de aire y volver con todo sobre el final. Debo decirte que me sacaron. Después peleé y reingreso, pero... No, no, hacía tiempo que no jugábamos. Salimos a correr una semana antes, así que... Bueno, pero bien, 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 bien. Super, super digno y de hecho han vencido ampliamente al equipo de ganar soporte. Así que bueno, quería felicitarlos. Por favor, eso. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Por ese compado de esta respuesta a desafío mundial. Fue muy divertido. Feliz. Es más la buena foto. Qué lindo recuerdo. Mirála, qué bien ciega. Fue un talentoso recuerdo. Y hablábamos un poquito justamente de este disco El archivo no miente Cinco años antes ya sabían que Gobi iba a terminar esto Estaba por ahí Y ahí con la imagen de Perso Usted debe tener mil recuerdos Pero siempre verlo es lindo Nosotros también nos acordamos de haberlo Muchas charlas fuera de las notas De cruzarlo en lugares Y bueno Un personaje nocturno De personaje le pusimos Perso Sí, estaba de DT Estaba de DT Y el pingüino no sé, le van a preguntar que hizo Estaba ahí El ayudante Era la dupla técnica Bueno chicos de ya Muchas gracias por acercarse Por venir, por charlar un rato Cuéntenos como sigue esta historia Ya pensando obviamente en el 2020 Sí, bueno, en principio te digo Vamos a estar tocando en el verano Ya Lisandro nos está tirando ahí un par de fechas No tenemos la fecha justa Para no hacer lío ahora en este momento Y en marzo vamos a estar volviendo a España Para hacer una gira promocional de este disco ¿Te gusta ir a tocar a Mar del Plata con él? Sí, es hermoso Y bueno, Mar del Plata Tenemos un corazoncito ahí Claro Y la visita a mi vieja Claro, claro Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi De muy chico, muy chico Fue en Mar del Plata Gratis En la Plaza San Martín Pero hace, bueno 15 años No más Mucho más 20 y pico 20 y pico de años Sí, sí Había un escenario que se hacía en la peatonal Ahí, ahí casi en la peatonal Sí, sí, era tremendo Y bueno Esa historia cuando uno toca ahí en el verano Y qué sé yo Marca un montón de pies Mirá, yo terminé acá Haciendo esto por banda como ustedes Que viene en esos veranos marplatenses Con 7 y 8 años Así que bueno Te queda, te queda Muchas gracias Y sí, claro Gracias Súper ratones Tiene disco nuevo Lo vine a presentar acá a Banda Soporte Muchísimas gracias Nos seguiremos viendo durante el 2020 Sí, buen año Obviamente Claro que sí Pequeña pausa comercial Y seguimos Gracias Gracias